¡Hey, love! Antes de empezar este video, quiero invitarte a la presentación abierta y súper mega hiper oficial de mi nuevo libro El Chico de la Piel de Cerdo y otros relatos que jamás deberías leer en este viernes 12 a las 7 pm, horario central de México. Lo puedes ver a través de mi Instagram, ahí va a haber un livestream, o también lo puedes ver a través de mi página oficial de Facebook. Nos va a presentar la Sociedad de las Pesadillas y esto va a estar increíble. Aquí abajo, como quiera, te dejo todos los links en la descripción. ¡Hola! Soy Raiza, ¿cómo están todos el día de hoy? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a estar hablando de un tema clasificado y este es el tema de los SCP. Así que prepárense para discutir criaturas paranormales que no sabías que estaban a nuestro alrededor. Bienvenidos una vez más a mi canal o bienvenidos por primera vez, si es la primera vez que haces clic en alguno de mis videos. Si es la primera vez que me ves, ¡hey, bienvenidos! Somos el Ejército Rebelde. ¿Y qué te parece si le vas haciendo clic en el botón de suscribirte? Y si ya me conoces y has estado aquí antes, ¿qué te parece si te aseguras de que estés suscrito? Haz clic al botón. No se te olvide activar la campanita e irme dejando en los comentarios cuál es tu peor miedo. Pero bueno, ya que completamos la introducción, quiero comenzar diciéndoles que este tema no es nuevo. Si les gusta investigar en internet cositas escalofriantes, ver criaturas extrañas, probablemente ya están familiarizados con esta criatura, el SCP-173. Y esta criatura pertenece a todos los archivos de la SCP. Es una fundación que existe y que se dedica a investigar, a registrar, a contener o en muchísimos casos a eliminar anomalías, criaturas paranormales que atente contra la realidad que conocemos. SCP significa Secure, Contain y Protect. Asegurar, Contener y Proteger. Esta organización se fundó en el año 1891 por Aaron Segal. Muchas de las cosas que esta fundación se encarga de controlar no necesariamente son dañinas, pero sí son cosas que a la mente colectiva de nuestra sociedad le costaría mucho trabajo asimilar. Esta fundación no pertenece a ningún país, es global, no se enfoca en ninguna nación ni está regulada por nadie. La situación de Secure significa que ellos constantemente están vigilando, están observando. La parte de Contener significa que ellos van a ir con esta anomalía. En algunos casos tal vez desmantelarla, tal vez incluso matarla. Y la parte de Proteger creo que se explica sola. Cada una de estas anomalías tiene un número con el cual se registra el caso. En realidad ninguna de esas criaturas tiene un nombre, simplemente se empiezan a llevar por este número. Obviamente toda esa información estaba clasificada por muchísimo tiempo, no se supone que nadie estuviera informado de ese tipo de cosas. Por ejemplo, un caso que es un ESP muy famoso porque no se podía evitar que la gente se enterara de esto por tantos avistamientos que había, por tantas fotografías, por tantas supuestas pruebas en video. Y este es el caso de Pie Grande y es el ESP1000. Estos eran archivos clasificados, pero de alguna forma fueron filtrados al internet y poco a poco se va hablando cada vez más de ellos. De lo que se sabe, existen tres categorías principales. La primera se llama Save y este tipo de casos no necesariamente son criaturas. Tienden en ocasión a hacer objetos o hacer información o hacer videos o hacer fotografías y no son dañinos, simplemente son anomalías. Pero aún así atentan contra la realidad que conocemos y en muchos casos pueden crear caos. El segundo son los Euclids, que son la mayoría de las criaturas que se hacen famosas en internet por lo raras que son y porque en muchos casos son muy peligrosas. La siguiente categoría que tenemos es la categoría de Keter o Keter, como lo quieran pronunciar, que son casos que realmente no se pueden contener, que son peligrosos y que muchas veces ni siquiera se pueden mover. O si van a estar contenidos, su prisión debe tener características muy específicas. Existen otras dos categorías, una que es Tomeal y una que es Apollyon, pero son mucho menos comunes. Porque también la SCP en ocasiones se ha tenido que comunicar con la fundación que está en otra realidad. Supuestamente la SCP tiene contacto con otras dimensiones en donde también existe la fundación y empiezan a intercambiar información o en otros casos a brindarse apoyo. Pero bueno, ¿qué les parece si les voy platicando algunos casos de SCP? Primero vamos a irnos por lo más ligero. Vamos a hablar de los SCP que son safe. El primer caso del que les voy a hablar es el caso SCP-500. Este es un bote de pastillas que fue descubierto un día. Y extrañamente cuando saludabas al paciente en aproximadamente dos horas quedaba completamente curado de absolutamente todo. Lo que sea que tuvieran, por más extraño, por más nuevo, por más incurable que fuera, desaparecía en dos horas y el paciente quedaba completamente sano. Esto podría ser algo bueno, claro, pero cuando se tomó las pastillas e intentó recrear lo que tenían para producir más, no se pudo. Naturalmente entonces fue un caos, se volvió una especie de competencia. ¿Quién va a tener el control de esta medicina mágica? ¿Cuánto se puede pagar por ella? ¿Cómo se puede controlar a la humanidad con estas pastillas? Y ahí es donde entra la SCP. Ellos tomaron posesión de las pastillas, las restringieron y nadie puede tocarlas. En el reporte de las pastillas que se filtró en el internet, salía que incluso un agente en un caso llegó a robar una de esas pastillas para curarse un dolor de cabeza porque había tomado demasiado y tenía resaca. Obviamente se enteraron y el agente fue eliminado de inmediato. Otro caso safe que tenemos es el caso del SCP-005. Y esta es una llave que abre absolutamente todas las cerraduras. Cualquier cosa a la que tú acerques esta llave te va a brindar acceso. Aunque sea algo que tenga solamente un pad, que no se requiera introducir nada, lo va a lograr abrir como si fuera magia, como si estuviera haciendo algún hechizo. Sin embargo, lo interesante y lo que está estudiando de esta llave es que al parecer, si la persona no sabe cómo funciona el mecanismo que va a intentar abrir, la llave no va a funcionar. Entonces lo que está estudiando es si la llave tiene propiedades cognitivas, si la llave se conecta al cerebro de la persona que la está usando. No se tiene todavía esta información, pero existe esta llave que abre lo que sea. Lo siguiente que tenemos es uno de mis SP favoritos, me parece uno de los más interesantes. Y es el SCP-1981. Es una cinta de video que fue descubierto en los archivos de la Casa Blanca. Ellos reportaron este hallazgo a la SCP, ellos tomaron el video, lo analizaron y decidieron que debían quedárselo. Se llama Ronald Reagan, cortado mientras habla. Y es un video de un discurso muy famoso del presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, en donde ellos estaban llamando a la Unión Soviética como un imperio maligno, un imperio del mal. Y Reagan está dando este discurso muy emotivo, pero en la cinta de video se ve una persona extraña, es una figura encapuchada, toda vestida de negro. Y al parecer, en realidad no estuvo ahí, no era algo que la gente recuerde, no era algo que estudiaron las fotografías de ese momento. No estaba esta persona, y sin embargo, en este VHS que estaba guardado por la Casa Blanca, sí aparece. El presidente de Estados Unidos estaba dando su discurso, comenzaba a hablar, todo era normal, y de repente su discurso empieza a cambiar. Empieza a haber como glitches, como errores en la cinta, y él poco a poco empieza a recibir heridas. Heridas horribles, hubo muchísima mutilación, laceraciones, y su discurso va cambiando. Y parece que ya no se está refiriendo a la Unión Soviética. Está comenzando a hablar de muchísimos temas distintos, está hablando sobre temas de tortura, sobre temas de abuso infantil, temas de guerras que todavía no ocurrían, control mental, un montón de cosas muy extrañas, que claramente no estaban en su discurso original. Y mientras se le iba hablando, poco a poco iba llenándose cada vez de heridas peores. Hasta el punto en el que el presidente estaba quedando prácticamente irreconocible de todo lo que se le hizo. De verdad, no les puedo describir el nivel de torturas que recibió, pero dentro del archivo está todo documentado. La persona que lo vio, obviamente quedó totalmente impactada, y alertó a la policía para que se tratara de perseguir a la persona que fue la responsable de esa cinta. Pero no se encontró absolutamente nadie, y se dieron cuenta de que no estaba editada, pero también estaba hecha de un material perfectamente común, no había nada extraño en ella. Y así fue entonces como se contactó a la SCP, quienes tomaron control de la cinta. Y pues dicen que todo lo que le pasa a Regan en esta cinta es tan horrible que las personas terminan necesitando ayuda psiquiátrica después de verla. Algunos especulan que podría ser de otra dimensión, otros creen que es una especie de mensaje, pero lo que parece quedar claro es que el imperio del mal del cual se está refiriendo a Regan en la cinta parece no tratarse de la Unión Soviética. La primera pregunta es que los investigadores se acuerdan que los americanos se acuerdan más a participar de la canibalismo de la canibalismo que han estado en los últimos 100 años. Se le mostró al presidente Reagan la cinta para ver el que opinaba que sentía que sabía algo, pero él no sabía de qué se trataba. Lo que sí es que dicen que a Reagan el ver esta cinta le causó terribles, terribles pesadillas y fue deteriorando su salud mental. Ahora vamos a los Euclid. Son las criaturas más conocidas, son las más famosas, son como la cara de todo ese tema de las SCP. Y primero vamos a hablar de la original, lo primero que se filtró en internet y este es el SCP-173. Fue descubierto en 1993 por la fundación. Está hecho de hormigón y varas de refuerzo, también tiene pintura en aerosol, está hecho de como material de construcción. Pero esta criatura lo que tú tienes que hacer es mantener contacto visual con ella en todo momento. Porque en el momento en el que tú rompas contacto visual, la criatura se va a mover a una velocidad increíble y va a romperte el cuello desde la base del cráneo. La tiene la SCP-173 en un acto visual, la criatura se va a romperte el cuello desde la base del cráneo. Es una cámara sellada en todo momento y se tiene completamente prohibido entrar a la celda a menos que sea absolutamente necesario. Cada vez que se necesita entrar a la celda para limpiarla, se deben entrar de tres en tres personas. Porque de esta manera dos de ellas pueden mantener contacto visual con la criatura, mientras la otra empieza a hacer todo lo de la limpieza que se tiene que hacer. No debes perderla de vista. Luego tenemos la criatura que se llama SCP-096. Esta criatura lo llaman muchas veces como el Shy Guy, chico tímido. Porque no le gusta que le prestes atención y no le gusta que lo veas a los ojos. Tiene aproximadamente dos metros de alto y tiene brazos y piernas mucho más largos de lo normal. Empieza a entrar en un estado de pánico, le empieza a dar como un ataque de ansiedad muy fuerte cuando lo observan. Si tú llegas a hacer contacto visual con esta criatura, va a perseguirte hasta que te encuentre y te devore. Y de alguna forma siempre sabe dónde están sus víctimas. Y de hecho, sus manos y su boca están constantemente manchados de la sangre de sus víctimas que logró atrapar. Y es resistente a los disparos, así que lo que tienen que hacer es mantenerlo contenido en un ambiente en donde no se lo esté viendo, pero se mantenga de cierta forma la vigilancia sobre él. Es muy complicado. Y dicen que si llega a filtrarse una fotografía real y una persona llega a ver a través de la fotografía los ojos del SCP-096, va a llegar hasta donde estás y va a consumirte. Lo siguiente de lo que vamos a hablar es otro U-Click muy famoso. Es el SCP-294 y es una máquina de café. Extrañamente esta máquina lo que tiene de diferente es que tiene un teclado donde tú puedes ahí poner lo que tú quieras recibir de forma líquida. Y te va a dar cualquier bebida que se te ocurra. Incluso intentaron con objetos como acero y te lo da en forma líquida, pero lo escalofriante es que en una ocasión estaban dos agentes y una persona puso dame una taza de con el nombre del otro agente. Y de repente esta gente se empezó a sentir mal, se desmayó, empezó a sentirse mareado y lo llevan de emergencia a la enfermería. Resulta que lo que recibió la persona en la taza era un conjunto de carne líquida, sangre y muchas otras cosas de materia humana. El agente sobrevivió, se logró curar, se recuperó por completo, pero entonces lo que se dieron cuenta es que tiene la habilidad de esta máquina de como teletransportar de cierta forma lo que le estás pidiendo que te haga de forma líquida. El siguiente fue el caso que a mí hizo que me llamara más la atención, porque ya da mucho tiempo hablándome de esto, de hecho si conocen a Carlos, él fue el primero que me dijo tienes que hacer un video de esto. Pero cuando vi este caso, el del ESP 1471, dije esto me parece lo más interesante, tengo que hablar de esto. Y esta es una aplicación que se llama Malo. Al parecer cuando tú descargas la aplicación, empiezas a utilizarla y poco a poco te van llegando fotografías de lugares en los que tú estuviste durante el día o lugares que tú frecuentas, con esta criatura viendo directamente a la cámara. De cierta forma es una manera de decirte que está ahí, que está siguiéndote y que se está acercando. Eventualmente los datos que tú vas a recibir puede ser un punto en tu casa, un punto cerca de tu cuarto, hasta que finalmente sea tu misma habitación. Vas a empezar a poder ver a esa criatura como de reojo. Parece que va a intentar comunicarse contigo, pero no vas a encontrar la manera de comunicarte. Todo esto va a empezar a partir de las primeras 24 horas que hayas instalado la aplicación. No se sabe qué te puede hacer, pero la única manera en la que puedes deshacerte de esta criatura es que antes de que transcurran 90 horas, desde que descargaste la aplicación, borres absolutamente todo. La aplicación y las imágenes, todo, todo, todo. Una vez que lo hagas y que te alejes un rato de tu teléfono, puedes escapar y deshacerte de esta criatura. Tenemos la categoría de Keter. Y esas son criaturas u objetos bastante peligrosos que sí se tienen que mantener bajo bastante control porque sí representan un peligro para la humanidad. El primer caso del que les voy a hablar es el caso del SCP-106. Es representado como un anciano, pero que se está como descomponiendo, como si se hubiera oxidado su piel, su cara, todo. Y de hecho, esto es una de sus habilidades. Puede hacer que el metal se oxide, puede hacer que las cosas que están construidas con piedras se empiecen como a deshacer. Él puede hacer que todo decaiga. Y de hecho, lo que él acostumbra hacer es sentarse, esperar. Cuando llega su víctima, si la toca, si la mira, si se acerca, empieza tal cual la persona como un proceso de oxidación. Si no te logra consumir por completo, el haber estado en contacto con él directo y que empieces a deteriorarte, se considera que estás en un estado de predigestión. Puede atravesar las paredes porque las empieza a deshacer y empieza a dejar como una especie de camino de moco. Tras él es muy peligroso. Tienen que mantenerlo en celdas dobles. Una celda dentro de otra celda porque de verdad es muy difícil mantenerlo bajo control. Este siguiente es uno de mis favoritos. Es el SCP-055. Y lo interesante es que no se sabe qué es. No se sabe si es una criatura, no se sabe si es un objeto. Lleva muchos años en la SCP, pero a pesar de que se guarda información al respecto, se toma notas, se graban videos, se consiguen pruebas, se pasa tiempo con el objeto, hace que pierdas por completo la memoria. Solamente sabe que existe, pero nadie logra conseguir evidencia sobre él. Toda la información que consigue no se sabe a dónde va, no se sabe cómo es que desaparecen las fotografías o los videos o todo. Se desconoce. Y lo peor de todo es que no se sabe qué tan peligroso es. Probablemente bastante, pero nunca lo vamos a saber porque no se puede registrar nada en tu memoria. El siguiente keyter del que les voy a hablar es el SCP-610. Este fue descubierto en Rusia cuando se mandaron a investigar algo que estaba ocurriendo como una especie de aldea a unos agentes militares. Tardaron bastante tiempo en volver y pues decidieron ir a ver qué es lo que les había pasado. Y cuando llegaron se dieron cuenta de que estaban completamente mutados. Es una enfermedad altamente peligrosa y altamente contagiosa. Te empiezas a volver como un objeto de carne, te empiezas a perder tus facciones humanas y todo se empieza a deshacer. Es una enfermedad de la cual no se sabe muchísimo, pero puede ser bastante peligrosa. Ahora les voy a contar el caso de un Napoleon, que es el SCP-001. Este nos da la historia de otra realidad con un apocalipsis bastante escalofriante. Se trata de que un día la gente estaba en su rutina normal y salió el sol, pero los rayos que empezó a emitir eran demasiado fuertes. Todo ser vivo empezó como a derretirse como si fuera cera. A pesar de todo, la realidad continuó. Solamente que ahora los seres vivientes estaban derretidos, las plantas seguían produciendo oxígeno y todo normal. Aunque su estructura exterior haya cambiado. Pero lo escalofriante de todo es que si tú sales al sol, te vas a derretir. Pero también los humanos, a pesar de conservar sus conciencias, empezaron a volverse tal cual monstruos. Y al tú tocar otro objeto igual que tú, empiezas a pegarte a él. Entonces se fue creando como esta especie de masa gigantesca llena de manos y llena de piernas que se empieza a movilizar. De vez en cuando se pueden ver como manos enteras tratando de escapar y salirse, pero no pueden hacerlo. Creo que lo más escalofriante de todo es esto que están conscientes, pero no pueden escapar de su realidad. Como les digo, la SCP también investiga casos que están pasando en otras realidades. Esta fue una especie de apocalipsis que ocurrió en otro plano, en otro universo. Si quieren, después les cuento la historia completa y se las narro. A lo mejor si les gusta ese tema, podemos hacer un tema de la ansiedad de las pesadillas contándoles SCP de escalofriantes. Pero una versión más resumida es un ejemplo de un apodio. Y por último, el último SCP del que les voy a hablar es el de Pie Grande. Es un caso muy extraño porque lo que comentan es que Pie Grande pertenece a una especie de criaturas que sobrevivieron una enfermedad o alguna especie de apocalipsis en donde todos murieron menos él. Pero él tiene todavía recibos de esto que mató a su raza. Cualquier ser vivo que tenga contacto con él va a enfermar también o va a deteriorarse también y va a terminar muerto. Lo bueno es que Pie Grande se mantiene alejado y están áreas muy remotas en el Pacific West de Estados Unidos. Pero pues la razón por la cual te dicen que no debes acercarte a Pie Grande por esta situación tan peligrosa. Día a día se va filtrando cada vez más información de esta extraña fundación llamada la SCP. La gente cada vez habla de nuevas criaturas, se va enterando de nuevas cosas. Muchísimas son interesantes y muchas otras son bastante aterradoras. Y que te van a dejar con muchísimas pesadillas. Pero para terminar no puedo romper este acuerdo silencioso que hay en el internet. Entonces lo único que les puedo decir es que les dejo su criterio que investigan más sobre esto y que tomen la decisión de si es real o no es real para ustedes. Ya saben lo que comentan a veces de que el mejor truco del diablo de hacer creer al hombre que no existe. Es un poquito el argumento que algunas personas usan como para comparar el caso de la SCP. Y se dice mucho de si será real o no será real. Podría ser que la fundación esté haciendo este truco para tener todavía mejor cubiertos sus pasos. Y que nadie sospeche porque ya lo están descartando como un clásico creepypasta de internet. Pero bueno, esto ya fue todo lo que les traigo en esta ocasión. Dime si ya sabías sobre los SCP. Si te gustan, si no te gustan. Si ya sabes del tema dime aquí abajo en los comentarios cuáles son tus favoritos. Bueno, esto ya fue todo por esta ocasión. Si quieren ver más videos sobre SCP. Creo que voy a hacerles un TikTok. Así que les voy a dejar mi TikTok y mis redes sociales aquí y también aquí abajo en la descripción. No olvides suscribirte, ponerle un me gusta, se gustó el video porque me ayudaría muchísimo. También comentar para subir siempre la interacción, activar la campanita y recomendarle este video a todas, todas, todas las personas. Porque esto me permite seguir trayéndote contenido. Y por último, no olviden que ya salió mi nuevo libro, El Chico de la Piel de Cerdo y otros relatos que jamás deberías leer. Es un libro de relatos cortos escalofriantes y creo que les podría gustar muchísimo. Así que vayan a checar mi nuevo libro y luego me dicen qué les parece porque me encantaría saber si les dio miedo. Si algo les causó pesadillas o qué les pareció. Y yo te veo a la próxima. Bye. Bye.